¡Buenas, buenas, buenas! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡La Rosita! Estamos aquí en el American Trucking. Por primera vez, vamos a seguir conduciendo. ¡No! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver quién se mete por aquí. Vamos a ver. A ver. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Vamos a ver, vamos a ver acá, vamos a ver aquí. Vamos a ver quién anda por aquí en el stream. ¡Gracias, madre! ¡Gracias! ¡Vamos para atrás! ¡De reversita! ¡De reversa, mami! ¡De reversita, mami! ¡Vámonos! ¡Ahora sí! ¡Fuga! Vamos a subirnos aquí en la báscula ¿Cuánto pesamos? ¡Pum! ¡Melvin! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Melvin? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Estamos aquí calando el nuevo camioncito que tenemos nuestra primera carga ¿Si se escucha bien el audio del juego? ¡Vamos! 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 La primera carga en el camioncito ¡Vamos! 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 Manejando por las calles De Nevada Estamos aquí en las callecitas de Nevada ¿Qué es eso pinche amado? Ah pinche cornetía cagada que tengo Ah necesito que aprender como Si un poco bajo pero bien Ah está un poco bajito A ver Nos tenemos que meter aquí Vámonos Métele a la primera Llevamos un tractorcito ahí Abrete la verga cabrón ¿A dónde vamos? Cien mías Vamos a cien Si vamos un poquito Ábrete pa' acá culero Por las calles de Nevada Andamos aquí Troqueando Alte pa' acá culero Alte pa' acá Métete Para un policía wey No no Dale macizo Dale macizo Es un poco difícil wey Sin el volante wey Pero No es algo que No se pueda Controlar Me imagino que con el volante Debe ser un poquito más En la A10 Es pa' que ya fuera en la A12 Esta pinche transmisión No creas que es muy potente 65 Aquí podemos ir 80 Y este wey va 65 Tenemos que ponerle Una transmisión más grande Un motorcito más grande También al camioncito Todo eso se le puede ajustar Se le puede comprar Retrevisores mejores ¿Qué más? Las luces Muchas cosas Las llantas Los rines Se le pueden Poner más mejores Más livianitos Para que corra más Más recio ¡Ay! Estoy tratando De hacer unos ajustes Acá Y no No puede saltar Las pinches palancas A ver A ver A ver Vamos aquí en el medio Para que nadie Rebase Manejando Manejando Lo puede jugar Con teclado Pero como tengo Mi micrófono Atravesado Prácticamente Encima del teclado Es porque casi No puedo usar El teclado Y luego el ratón Que tengo No es un ratón Muy bueno Que digamos Se mueve muy despacito Para ir para acá Se mueve más mejor este Se mueve más mejor Y con el ratón Que tengo No puede hacer eso Está muy lento Pero ahorita Vamos a entregar Esta carga Que ya le falta Unos Dos Tres minutos Entregamos Para que nos paguen Si wey Se puede Con el control Yo juego En PC No se si Lo tengan Para play Hay la opción Que Tiene para Teclado Y ratón Y opción Para control O opción Para Volante Con Pedales ¿Dónde vamos aquí? ¿Dónde vamos aquí? Ahí pues Los tenemos que salir Aquí en esta Pon tu flechita Cabrón Pon tu flechita Que vas Se siente bien El juego No, no, no Se siente tan mal Wey En un PC Perfecto Perfecto Melvi Está chévere Está chévere Tiene un par de horas Que estoy jugando Y se me hace Un poco Un poco chévere Adicto Porque quieres Quieres entregar Las cargas Y hasta el otro Ok 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 Ahí te dice Te explica Si quieres Dejarlo Estacionado Así como está ahí Dejarlo donde sea Y no descargarlo Nomás lo botas Y ya te vas Para el siguiente Pero vamos a Vamos ahí Lo quieren ahí Ok Ahí tiene que meterse De reversa Ok ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 A ver, a ver, a ver, a ver... Como que estamos perdiendo frames. De aquí... Puta madre, ¿tabas tenemos tele para acá? Quítate la verga. Lo de aquí... Quítate la verga. Quítate la verga. Quítate la verga. Vamos a entregar esta carga pesada. La mercancía pesadísima. Quítate la verga. Tenemos un Peterbilt aquí. Quítate la verga. Vamos a recorrer aquí. 95 milas. Quítate la verga. Quítate la verga. Quítate la verga. ¿Qué es ausge? Quítate la verga. Quítate la verga. Quítate la verga. Quítate la verga. Yendo a las calles, por los cerros y los laberintos ¡Ay, ay, ay! Juz de su puta madre ¡Mierda! ¡Quítense por qué viene su padre, el diablo! ¡Andrés! ¡Qué pedo, Andrés! ¡Mario! ¡Qué pedo, Mario! Vente, vamos a troquear, güey Ando haciendo tu jale, güey Porque me hablaron, güey, de ahí donde trabajas, güey Que andas manejando troque, güey Vieron que no andabas llevando los cargamentos Bien, güey, eso que me dijeron ¡Eh, Samuel! Ahí echa la mano a Mario ahí Con un viaje para que juegue, para que él juegue Warzone Así vas manejando todo borracho, güey Así vas manejando ahorita, güey Ahorita le damos al Warzone a las 8, güey Nomás deja un par de carguitas, güey Un par de entregas Así vas manejando ahorita, güey ¿Por dónde andas, Mario? A ver ¿Y qué llevas, güey? Digo, si se puede textear, güey Si vas manejando, güey No manejes sin testes, güey Pero si te has parado, güey A ver, a ver Dijeron ¡Eh, güey! Echa la mano a Mario, güey ¡Eh, este pinche camión no corre más de 65, güey! Su pinche madre Necesita un mejor motor, güey Una transmisión mejorcita, güey ¿Por qué no mames, güey? Mira, Mario ahorita quiere testear y vas, mira Así Lleva la pinche carga Alabama Andy, cabrón Anda cerquitos de mi casa, güey Yo estoy acá en Florida, güey Cuando te eches un viaje para acá, para Florida, güey Avísame, güey Vente a recoger ahí donde el truck stop Onde estás, güey Hijo de su puta madre Aquí te tienes que parar Porque luego ese güey te pone una multa Ahí está el pinche mosco feo ese Dale, métele cambios, hijo de tu puta madre Alabama Andas pedo, güey Anda pedo, anda pedo El morro, güey Anda pedo No, güey Todavía no, no, no No me echo mi cervecita, güey Ahorita Ahorita me echo una modalita, güey Esta puta Dale, hijo de tu puta madre Sube la puta loma Ah, no, 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 no A ver si me rica te aviso ¿Qué, güey? ¿Qué dices tú? Oh, Mario Simón, güey Mándame un mensaje ahí por Messenger, güey Cuando andas por acá por Florida, güey Yo no tengo nada que hacer, güey En el día, güey Por ahí pueden echar un lonchecito o algo, güey Ahí Te voy a recoger al track stop Dale, culero Pinche cornetía mamona que tiene este, güey Dale, vuelta pa' acá, güey Me pasé la puta entrada O qué vergas Ah, no Es por acá, por atrás Ya, ya, ya Ya se pone, güey Ya vine a dejar algo aquí otra vez Esta es una planta de luz, güey Parece, güey Trae, pinche, tres motorazos arriba, güey Parece que por acá está mi casa, güey También, güey Vámonos, recio compita Ponle unos correos ahí al pinche radio, güey Tiene música esta güey Pero no la puedo poner, güey Porque no me van a dar copyright, güey Tengo que descargar mi propia música, güey Oh, su puta madre Ah, espérate, güey Por estar leyendo el pinche mensaje de María Eh, está Pues tú, tú, tú Tú eres troquero, güey Tú déjalo pa' la gente Que no es troquero, güey Igualito el troque, María Descárgalo, Mario Vale como 20 bolas, güey Nomás, güey No está caro, güey Y hasta ahorita que va en la terracería ahí Se vibra el control, sí, güey Como si fueras en la terracería, güey Como si de verdad fueras, güey No Ok Vamos a dejarla ahí atrás La verga O sea, aquí chocamos No mames Si le pegué, güey Sí, güey No llenas, güey Pues no mames, güey Pero aquí Aquí es un que estoy pegándole ahí, güey Pero Dice que si no lo quiere estacionar, güey Que mejor diga, ¿sabes qué, güey? No puedes, güey Ya Bótate a la verga Dice que mejor ir allá Ya bótate a la chinga, güey No, este sí va Ya, 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 ya Ya pasé lo difícil, güey Ya se la mamó, güey Ahí va Mario echando de reversa Yo soy cabrón para desechar de reversa las pinches trailers, güey Pero el puto de este puto trailer de mierda, güey Era, era Ya, quédate ahí a la verga Ya, ya ¿Cuánto ganamos? Vamos a ver cuánto ganamos Otro de ese, güey Vamos a entregar esa pinche carga también Ese güey está por aquí No está aquí No está aquí En la verga No está aquí No está aquí Vámonos ahora sí Yo no le estoy pegando a nada ahí, güey Mira, no hay nada ahí enfrente Qué mamada, güey No está aquí No está aquí No está aquí Gracias por ver el video. 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 No, no. Y los balazos... No mamacita, ahorita vamos a echar balazos a las 8. A las 8 es la... No, 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 no... Vamos a rebasar. No, 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 no... Tenemos un, no, no, no... ¿Cómo que tienes sueño, cabrón? Esta carga se tiene que entregar Se tiene que entregar hoy Porque se entrega hoy Era el dinero que tenemos 23 23 mil 500 Estamos rebasando gente Aquí a lo condenado Ahí va su pinche mares Tenemos que salir aquí Casi, casi, casi me pierdo el pinche éxito Casi como cuando mi mujer me dice ¡Dóblele aquí, dóblele aquí! ¡Viene el carro! ¿Cómo que trae sueño, culero? A él nos falta poquito para llegar Winimuca Estamos entrando a Winimuca No va a ser policial Hijo de su pinche madre que viene de atrás Porque nomás quiero el lobo para la pinche mordida ¿Vale aquí? ¿Vale aquí? ¡Oh, casi! ¡Oh, casi! ¡Hijo de su pinche! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, vamos al garaje Vamos al garaje No 40 ¿Cuánto dinero tenemos? ¿Cuánto dinero tenemos? ¿Cuánto dinero tenemos? ¿Cuánto dinero tenemos? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Por qué no dejas cogerlo? ¡Gracias! 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 ¡Vámonos aquí en el Walsam! ¡Gracias! No, no, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La libre aquí Cameras Aunque se le pele la pinche pintura Llevo tres cargas wey Y tú no llevas ni una wey Cristian Vente vamos a troquear wey Te copié tu juego wey Miré que lo estabas jugando perrillo Y dije ah ya también lo voy a jugar Vamos a ver que tal Y si es medio chévere wey Mi primer camioncito wey No vas a creer que tengo un pinche garajote Como el tuyo wey pero Nomás tengo un camioncito wey apenas Prendale culero Dale Este wey se nos Se nos hace policía ahorita Ya 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 Nos vamos a dormir Nada nada Al ratito al ratito Vamos a matar gente wey Ahorita Además ya es hora wey Vamos a terminar esta entrega Y fuga al watson Ay no por ahí no es pendejo A su verga Dale 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 Está bien wey Vamos a dormir aquí Este puto ya tiene rato Que se está dormiendo El hijo de su pinche marrón Vamos a ver si nos dejan Quedarnos aquí wey No mames wey Me quita No mames wey 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 Dormiste demasiado wey Dormiste demasiado wey Ya 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 No mames me salió en dos mil bolas Esa pinche Dormidita ahí Te veo al que el de Murillo wey Tiene sueño este culero wey Son las nueve de la mañana hijo de su pinche madre Vamos a ganar billete Vamos a ganar billete Vamos a ganar billete Ya le dimos de día Ahorita vamos Ya le dimos de noche Que día Ahorita vamos Puro de día Puro de día Vamos a ganar billete Vamos a ganar billete Joder la Burger King ¿Dónde está la pinche música, güey? ¿Dónde está la pinche música? Vamos a ver si le... Tenemos que actualizar el camioncito, güey. Estamos queriendo sacar Biyuyu para eso, pero... Como que no los... No nos está saliendo. ¡Hala Nico de la Burger King! ¿Dónde está el pinche moderador por ahí? Necesitamos que haga moderación aquí en este... En el chat aquí, güey. No, 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 estamos cambiando de juego, güey. Estamos probando un nuevo juego, güey. No, 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 no... ¿Anda en exámenes, güey? ¡Orale, orale, orale! ¡Pinche moderador! Que le eche ganas Del pinche moderador Ahorita no me voy a entregar esta carga Y ya lo vamos al Warzone No creas que me está Me está No creas que me está Convenciendo mucho este jueguito ¿Y tú qué pedo Alan? ¿Qué me cuentas perrío? ¿Qué me cuentas perrío? ¿Qué me cuentas perrío? ¿Qué me cuentas perrío? Si no me la creas, si me canse la puta nuca de ir manejando Tienes que ponerme... ¡Hala, Virgo! Tienes que ponerme más relax ¿Dónde va hijo de su puta madre? No traemos gasolina también ¿Dónde va, Salah? ¡No mames, güey! ¿Cómo quieres que lo choque, güey? ¿Que soy una verga yo para manejar, güey? Mira ¡Ay, con su puta madre! ¡Quítate a la verga! ¡Qué culero, güey! ¡Winimuca! ¡Ahí vamos, a Winimuca! ¡Escribe! ¡Ahí vamos, a Winimuca! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Quítate! ¡Quítate, culero! ¡Ah, verga! 2% dañamos la puta traída, güey Por tu culpa, pinche alán Por tu culpa, güey Iba manejando bien, güey Nomás por choque, nomás para que te rieras de mí, güey ¿Qué gracia? Este güey no sabe manejar, güey, pero Está chévere, güey El jueguito este, está chévere Está chido, está chido, perro El jueguito este, está chévere, güey, pero está chévere El jueguito este, está chévere, güey, pero está chévere, güey, pero está chévere, güey, pero está chévere Su puta madre soy nuevo ¿Verdad? Te la curaron Me rida Alan Ay a ver está difícil para... A ver a ver a ver Me concentro a ver si Vamón no le hagas el gusto al Alan. Que rida de ti Vamos, Amor, tú puedes ¡No! Amor, tú puedes Amor, tú puedes Chiquito, hasta atrás Hasta atrás, dale De reversa, mami ¡Ay! 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 Eso, ahora sí Eso, ahora sí Eso, ahora sí Eso, eso es lo que está ahí, güey, que no me avisa, güey No, no me dice ni verga, güey ¡Ayúdame, pendejo! Es su puta madre Ir a menos 200 por... ¡Da madre, por pegarle esa huevada ahí! Vamos a ver ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! No, 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 no ¡Ayúdame! 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 Necesitamos que agarrar dinero Algo carito, algo carito Ya tenemos uno de 7.000 la tirada Vámonos, la última carga Vamos a ver quién está jugando Warzone ¿Qué tal, guache? Estás quieto Los americanos con los que juego hoy Alan, no están jugando No, hombre, pinche camión cagado No tiene vuelta, güey No necesitamos que echarle pinche diésel A esta huevada Imitamos uno de aquellos, güey No, yo agarre a este pinche monstruo Vámonos Imito gasolina, culeros Abuelvo No, yo agarre a este pinche No, yo agarre a este pinche No, yo agarre a este pinche no sé qué es que hay un evento de fútbol americano y este el otro y eso mirando el juego nos pasamos las los semáparos en rojo como si tuviéramos en méxico parcero a la verbo esto es de la coca vamos a salir en la carrera pudo dijo la tortuga esta carga va lejos lo vamos a subir al frío la tortuga Pero los pinches para brindos, ¿por qué no los prende, güey? No, digo los pinches wipers ¡Ahí está! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí, perreo! ¿Está mejor así, Alan o...? ¡Oh, de la otra manera, güey! ¡Ahora sí! ¡Me loco! ¡Uno! ¡Suscríbete! 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 El préstamo que pedí No mames, me lo descontaron No wey A mí no me importa si no traes micrófono o lo que sea Es un poco difícil Pero No es nada de que uno no se acostumbre Si yo juego con Randis Que no traen micrófono Y gano Así es la vaina El Dos Santos siempre se anda Anda batallando con las palancas Y que este que el otro No veo diferencia Me falta una hora Tenemos que ir al taller Tenemos que ir a llevar el carro al taller este Porque si no lo voy a dejar tirados De vez en cuando el papi se mete aquí al stream Nomás de metiche Así mira El otro ya lo mire Estaba jugando el solo No estaba con el Dos Santos Yo creo que ya se unieron Una bola de mancos ahí Ellos A manquearla A manquearla Me gusta de cada quien Pues No lo miro el policía Necesitaba parar ahí El policía Me gusta de cada quien Se sienta Pongo mi flechita Rhinos de Vader Lo hemos descubrido Ya casi llegamos Es por aquí, es por aquí No mames, si me la pasé bien 320 por bajarte La puta luz en rojo, no mames Ahorita va a faltar Que venga el policía y me dé una infracción Por ahí res Ahorita va a faltar 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh, este es de venta! ¡Qué mames! ¡Un taller! ¡Vamos, tirón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se cayeron los FPS! Entonces, no sé qué vergas pasó. No sé qué vergas pasó. ¿Qué pasa? Ahora sí, ahí estamos bien, estamos bien Ahora sí, ahí estamos bien ¡12,000! 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 ¿Ya tenemos que trae! a verlo ok ok vamos a hacer una última entrega vamos a verlo vamos a ver vamos a verlo 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 se acabo 853 perdí vamos a verlo se acabo